Hola, buenos días. Estamos en Torrent con el candidato a la Generalitat por Podem, Rubén Martínez Dalmau. Como sabéis, estamos realizando una ruta por toda la comunidad valenciana, de norte a sur. Hoy nos ha tocado venir a Torrent. Torrent es la quinta ciudad en población de la comunidad valenciana. Estamos hablando de 80.000 personas. Es un lugar particularmente complejo por la situación sanitaria y social y ayuntamientos como el que va a liderar Carmen, la próxima alcaldesa de Torrent, serán importantísimos para poder avanzar hacia un país más justo y más democrático. Y ahora, Carmen nos comentará cuál va a ser la ruta de hoy. Bueno, pues la ruta que vamos a hacer hoy junto a Rubén. Ahora vamos a empezar un paseo que nos va a llevar hasta la parte prácticamente más alta de la población. vamos a reunirnos con una de las asociaciones de comerciantes que hay aquí en el municipio. Promete bastante porque parece que se van a congregar bastantes comerciantes de la zona. Tienen mucho interés en hablar con Rubén, o al menos eso nos han manifestado. Y bueno, pues vamos a verlos. Y después vamos a visitar el barrio del Chenillet y a una asociación que hay allí en ese barrio que está haciendo una labor impresionante que se llama Soterraña. Ese va a ser nuestra ruta de hoy. Y recordad siempre que sí se puede. ¡Gracias!